Lado indestructible al capitán Ah, se vendió Oye, me ha gustado muchísimo el mazo Bueno, pues tenemos aquí el mazo de Gabri Que es una monoblack de histórico Que lleva, sobre todo yo creo que lo más destacable Es Tergrid, diosa del pavor Que es una carta que funciona haciendo sacrificar al rival cosas O haciendo descartarse de cosas Tergrid, cuando la juegas Como Tergrid en sí es un 4-5 amenaza Que siempre que un oponente sacrifique un permanente que no sea ficha O descarte una carta de permanente Permanente Puedes poner esa carta de un cementerio en el campo de batalla bajo tu control Y la otra opción, el farol de Tergrid Que puedes jugar por ese lado Es un artefacto por 4 de maná Que hace al girarse pagar 3 vidas al rival A menos que sacrifique un permanente que no sea tierra o descarte una carta Y se puede enderezar con mucho maná Si tienes mucho maná en general creo que es mejor el farol de Tergrid Para activarlo varias veces y ganar la partida Haciéndole al rival perder 3 vidas o sacrificar permanentes o descartar cartas Y Tergrid es buena si en mano tienes cosas que hagan descartar o sacrificar cosas Así que yo creo que van por ahí un poquito los tiros Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos planes walkers muy buenos y muy poderosos Dos profesoras onyx con hechicería Drenar vida de 2, muy potente El más 1 te da ventaja de cartas El menos 3 hace sacrificar al rival su mejor criatura ¿Solo criatura? ¿No planes walker? Solo criatura, no planes walker ¿Vale? Correcto Y el menos 8 nunca vas a llegar a él Pero si llegas a él ganas la partida prácticamente de forma automática Lolth, uno de los planes walkers más rotos el año pasado en estándar Puede parecer malo a priori Pero básicamente en cuanto pone dos arañitas en mesa A partir de ese punto siempre consigue mantenerse en un número alto de contadores Y todos los turnos te puede poner arañas si quiere básicamente Porque las arañas se van a morir, van a bloquear o bla 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 Mucho mejor de lo que parece también a simple vista como estaba comentando Lleva 2 de abriel que es un planes walker que solamente sirve para hacer descartar al rival cartas de la mano Además tiene una habilidad estática que dice que al comienzo del mantenimiento de cada oponente Si tiene una o menos cartas en mano le hace dos daños, lo cual está genial Golderitol, gracias por ese follow Bienvenido y muy buenas noches Y luego tenemos también por aquí Liliana del Velo Uno de los mejores planes walkers de la historia sin ningún tipo de duda Hace descartar cartas, hace sacrificar criaturas Todo funciona bien con Tergrit Así que Liliana del Velo me parece súper obvia, súper lógica ¿Qué más tenemos por aquí? Seoldred, una de las mejores criaturas actualmente en estándar Me parece muy buena idea Lógicamente Tenemos Rankel, ojo la Rankel, ya no me acordaba de ella De su existencia en estándar, era muy buena Por 4 un 3-3 bola prisa Y que cuando hace daño eliges una de entre tres opciones Que está muy bien tener triple opción Cada jugador sacrificar una criatura suele ser muy buena si tienes tokens Cada jugador pierde una vida y roba una carta Suele ser buena si necesitas cartas O si puedes hacer perder al rival por perder vidas Y cada jugador descarta una carta si le quieres pulir la mano Y hacerle daños con Dabriel, por ejemplo Ah, eres Alex Goldero del mazo de ratas Vale, vale, aún no he llegado a él Pero ya me imagino a qué clase de mazo te refieres Vale, vamos a ver el tema de Removals Removal, acontecimiento de extinción Eliges par o impar y se exilian todas las criaturas con ese coste Un buen Removal, en estándar domino mucho Gancho, por cierto El gancho ha sido prohibido en estándar ¿De acuerdo? Pero el gancho sigue siendo legal en alquimia e histórico Pero modificado, reajustado Que se llama así que este es el gancho carne La masacre del gancho carne Reajustada de histórico Que es igual, pero no ganas vidas ¿Vale? Solamente hace perder vidas cuando mueren tus criaturas Pero no ganas vidas cuando mueren las del rival Era una carta muy poderosa y la rebalancearon de esa manera Agarre el infernal Seguramente uno de los mejores anticriaturas de coste 2 de la historia Porque no pone mucha pega salvo esas vidas que pierdes Sede jefe de sangre Que es buena para criaturas pequeñas Y buena para criaturas grandes Y planes walkers también Y luego lleva de quita cartas 3 coacciones La vamos a poner por aquí aparte Y 4 confiscar pensamientos Y la única criatura normalita del mazo Gaste de onda Que te hace un bloqueito, mata a una criatura Crea ficha de tesoro Es una criatura buena No sé hasta qué punto Hasta qué punto es necesaria en este mazo realmente La ficha de tesoro cuando La ficha de tesoro que te da Te puede provocar Te puede facilitar que juegues cosas muy pronto Grandes Como por ejemplo Profesora Onix O Lolz Así que me gusta esa ficha de tesoro Y el menos uno Menos uno También hace que puedas matar Creaturas agresivas del rival Así que está Está bastante bien Bueno, no sé cómo irá este mazo Ya digo, vamos a jugar formato histórico Con este mazo Que es lo que es el formato Y en histórico Va a ser complicadillo Que ganemos partidas con este mazo Porque es muy bonito Es cierto que lleva cartas muy chulas Tiene teargrid Tiene muchos planeswalkers poderosos Pero histórico Es el formato más poderoso Dentro de Dentro de Magic Arena Entonces nos vamos a encontrar Rivales que juegan mazos muy poderosos Estamos jugando en Ranked Porque como estoy en plata Porque acaba de comenzar la temporada Siempre me ha dado risa Ese nombre de Gast Hay tantos nombres que dan risa En Magic Jugamos contra el Beholder Y salimos nosotros Por tanto, victoria garantizada Si una de estas pantanos En lugar de pantano Fuese un anti-criaturas Sería la mano perfecta Para tener quitacartas Anti-criaturas Y luego ya los planeswalkers Para ganar la partida Muéstrame tu manita A ver qué es lo que tienes Vale Mazo de artefactos Creo que si le quitamos El reinado de la verdad De mi chico Va a ser una buena estrategia Ojo, este mazo Pega unos joyas Que flipas, ¿no? No han sacado No han sacado El casco este De Affinity En histórico Es que no estoy nada puesto En histórico Mucho tiempo que no juego histórico Y no sé ni qué cartas Han estado sacando últimamente Bueno, tenemos una mano Que es un poquito lenta Ese es el problema, ¿no? Kairos Buenas noches Bienvenido El problema de la mano Que teníamos Es que era un pelín lenta Quizás era Mulligan Incluso, ¿eh? Bien pensado He confiado demasiado En este confiscar pensamientos Ya digo Que si hubiese habido Un pantano menos Si hubiese habido Un removal en mi mano Habría estado más contento ¿Esto se puede activar? No, cuesta 3 Más girar Cartas que jugabas En estándar Que has jugado en estándar Un millón de veces Que ya no te acuerdas Cuidado con el mazo del rival No, ya, ya Si ya sé lo que hace Por eso le he quitado esto Que le daba más 6 más 6 O algo así Alguna que te la suya Dos veces Y luego te ponía un 6-6 He dicho Bueno, si se queda con un 1-1 Y un 0-2 A lo mejor no nos mata rápidamente Ese era mi plan Ah, yo ataco Yo creo que darle De robar cartas No es buena idea Descartar mi cartas Tampoco quiero Y sacrificar criatura Tampoco quiero Así que no hacemos nada No quiero darle cartas Lolz gana la partida Automáticamente No sé si os habéis dado cuenta La gaste de onda También le Oh, espérate La gaste de onda Es mejor Vamos a hacer Gaste de onda La sacrificamos Con Rankel Matamos la esquirge Con la gaste de onda Y matamos el 5-5 Porque se lo hacemos sacrificar Eso debería funcionar No me mal Está leyendo el texto ¿Veis? Está leyendo la Rankel Porque se está iluminando ¿No? No fastidies No, pero Es que la hacemos sacrificar Esta ciudadela Es que es indestructible Esta tierra Es un 5-5 indestructible Por tanto Posiblemente Le queda una carta en mano Que no conocemos Voy a hacer Confiscar pensamientos Antes de nada Bajamos a 8 de vida Nada más Es muy poco Pero corro el riesgo Ruth, Sergio Gracias por el follow Vale, no tiene nada No tiene prácticamente nada El agujero portátil No nos afecta Así que le voy a quitar El ornitóptero Hacemos gaste de onda Atacamos Cada jugador Sacrifica una criatura Yo sacrifico Ah, claro Espérate Lo he hecho mal No, no Claro, claro Me he equivocado En mi cabeza Era todo mucho más bonito En mi cabeza En mi cabeza Era Menos uno Menos uno A tu uno Uno Y luego sacrifica El 5-5 No sé por qué Lo he pensado al revés Como si fuese un coste ¿Sabéis? En mi cabeza Lo he pensado Como si esta gast Edionda fuese un coste Por supuesto El rival juego En uno uno Prisa Limoné Gracias por el follow Bienvenido A ver Domingo YouTube Paga mejor los directos Que Twitch YouTube paga mucho mejor Que Twitch En general Siempre todo Twitch Twitch Paga poquísimo En general todo O sea Twitch es un desastre A nivel A nivel monetización Vale Obviamente no voy a volver A cometer el error De antes Tranquilo A ver Estoy medio tranquilo Porque sé que no Que con LOL Vamos a poder bloquear Tranquilamente Durante bastante rato Atacar con Rankel Es que el problema Es que con el agujero Portátil Nos va a matar Uno de los posibles Bloqueadores Lo que no quiero Es encontrarme Con que me gana Porque he sido Demasiado agresivo Demasiado Demasiado loco Creo que no es necesario Guardar la Rankel Así que voy a atacar Con Rankel Vale Esto da Inbloqueable Espérate Espérate Cada jugo Sacrifica una criatura Esto se gana Inbloqueable No me acordaba Solo puede ser bloqueado Por criaturas Con avería de prisa Vamos a sacrificar La Gast Edionda El sacrificará El bruto de jengibre Supongo Lógicamente Y creamos Una ficha De tesoro Vale Y entonces Durante ya bastante rato Vamos a poder bloquear Este 5-5 Tranquilamente Salvo que le dé Arrollar O Inbloqueable De alguna manera Que no es imposible Tenemos dos bloqueadores Que deberían ser suficientes A pesar de su agujero portátil Salvo que justo Se haya topdequeado Un segundo agujero portátil Si se ha topdequeado Otro agujero portátil Pues perdemos Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora con Profesor Onix Le hacemos sacrificar La Ciudadela Y ya deberíamos ganar No me digas Que te has topdequeado El agujero portátil Vale Reinado de la verdad De mi chico Que ya antes Intentamos deshacernos de él Menos mal que no arrolla Ni cosas raras Vale Tierra de turno Profesora Onix Y aquí es donde Ganamos la partida Prácticamente ya Porque le hacemos Sacrificar el 5-5 Ponemos No pondríamos Bueno espérate No sé qué haría Con Loss La verdad No sé si pondría Los tokens o no Pero primera victoria Ahí está Me ha gustado el mazo Me ha gustado el mazo ¿Y por qué haces aquí Los directos? Pues los hago aquí Sencillamente Porque estropea Mucho el canal de Youtube Se mezcla todo ¿Vale? La gente cuando entra en Youtube Quiere ver un contenido Creado específico Para Youtube Con una presentación Mazo Pim pam pum Los directos Son una guarrería O sea los directos También para verlos Tranquilamente Como algo de fondo O algo por el estilo Pero cuando alguien Entra en Youtube Quiere ver algo muy específico Muy concreto Que le resuelva dudas O que le dé una idea Para hacer algo concreto Como un mazo O lo que sea Los directos Son mucho más diluidos Y el caso es que Youtube Si lo pones todo En tu mismo canal Como que se entremezcla Todo demasiado Y al final La gente ya no sabe Si está viendo un directo Un vídeo Y al final Es malo Es malo para el contenido En general De tu canal de Youtube Así que es mucho mejor Grabar aquí en directo En Twitch E intentar reutilizar Lo que sea Salvable de Twitch Para subirlo luego a Youtube Que es donde se gana el dinero Esto es un poco Un poco más un pasatiempo Que otra cosa realmente Titiotu Gracias por ese follow Bienvenido Bueno salimos nosotros Y la mano es buena Porque tiene el removal Que tanto necesitábamos En la partida anterior Y que al final Aún así Ganamos la partida A ver Obviamente Tener que pagar vidas Para matar un bicho Que hace daño Es una mono roja agresiva El mazo del rival Esta mano no es buena Contra mono red agro Se lo voy a matar ya Se lo voy a matar ya Porque al final Si no se lo mato ahora Me va a hacer perder Más de dos vidas Es que son solo dos vidas ¿Qué estás haciendo? No digas que lo puedes proteger Por un momento he pensado ¿Qué carta puede tener Un mazo rojo Que proteja a eso? Iluminar el escenario Porque hemos perdido vidas Con el agarre infernal Sí, Kairos Es más o menos Esa la idea Sí Los vídeos en Twitch Los puedo poner en privado Pero están en abierto Y por cierto No sé si lo sabéis Que estáis viendo Twitch Sin publicidad No debería saltaros Nada de publicidad He quitado toda la publicidad De Twitch Porque paga poquísimo Y pone muchísima publicidad Así que En principio Deberéis estar viendo Twitch Sin publicidad Hacemos la gaste Edionda Le voy a hacer sacrificar El corredor de la vaquitú Creo que mantenerlo Con pocas criaturas Al rival Puede ser bastante bueno Para nosotros Y además así Con esta ficha de tesoro El siguiente turno Podemos jugar A la profesora Onix Hacer su menos 3 Es peligroso Porque probablemente Luego de nos tirar Una chispa Y nos la mate Dos daños a nuestra cara Con jugar con fuego ¿Vale? Para hacer adivinar uno Uno al principio Saltó Dragon Tears Muy buenas noches Es que creo que Los anuncios que pone Twitch Al principio No los puedo desactivar De ninguna de las maneras Lo siento Me gustaría poder quitarlos Pero creo que no se puede ¿Vale? Profesora Onix Vamos a pagar Espero que no nos la pueda matar Bueno, en principio No debería poder matarla Falkir Gracias por el follow Más uno por aquí Ventaja de cartas Perdemos una vida Que es lo que no quería ¿Vale? ¿Y qué queremos De estas tres cartas? Supongo que la gaste De onda es la mejor Porque nos da un bloqueo O una ficha de tesoro O menos uno Menos uno Esto hace La hechicería funciona Cuando lances O copias Un instantáneo O un conjuro Es decir Necesitamos Robar un conjuro ¿Vale? Yo si fuese él Ya me atacó Bueno, es que Profesora Onix Es muy dura Vale, le hace bastante daños A Profesora Onix Pero la buena noticia Es que sigue viva Y ha absorbido Cuatro puntos de daño Del rival Vamos a robar Antes de nada Perdemos otra vida Esto me gusta más Es justo lo que necesitábamos Y Juan y Arcu Gracias por ese follow Bienvenido Si hacemos La sed Del jefe de sangre Sobre el tokencito Al menos Ganamos dos vidas Hacemos de una vida de dos También podemos activar La colmena del ojo tirano Y atacar Es que gastar esto En un token Uno Uno Me da un poquito de pena No lo voy a hacer ¿Vale? Me lo voy a guardar Para el siguiente turno Tenemos trece vidas En principio No debería poder matarnos Me refiero En Youtube Tú haces tu directo Y ya está Y luego lo pones en privado Ya pero entonces ¿Para qué me sirve el directo? ¿Para qué hago un directo? Para luego que Si lo pongo en privado El directo en Youtube Nadie lo puede ver ¿Qué sentido tendría hacerlo entonces? La gracia de las Nos mata la La profesora Onix Que la necesitábamos muchísimo Vamos con Tergrid Si tiene filo asco a él Perdemos Me voy a seguir guardando La sed del jefe de sangre Con Tergrid No bloquearé Nunca al gigante Aplasta huesos Pero sí al token Uno Uno Si ataca con las dos Es que tiene filo asco Vale Parece que no hay filo asco Bloqueamos por ahí Como me sobra el maná Puedo simplemente Hacer menos uno Menos uno Sobre la otra criaturita Y tenemos que robar Algo Que le haga sacrificar Al rival Para que Tergrid Empiece a hacer Lo suyo Impar Impar Esto no nos sirve Le voy a matar Al gigante Aplasta huesos Para que no tenga Criaturas en mesa Nos hace dos puntos de daño Lo sé Y no puedo atacar Fijaos por cierto Tiene dos ruinas de Ramuna Ojo Tiene cuatro daños en mesa Más el cubil de los go Creo que nos va a ganar ya Porque nos quita estas vidas Ay Nos ha faltado algo más De ganar vidas En esta partida Vale Claro Ni me acordé De que si activaba Las ruinas de Ramuna Pasaban a mi lado No tenemos mana rojo suficiente Para activarlas Nunca vamos O sea Nunca vamos a poder activarlas Pero me ha hecho mucha gracia Que ahora tenemos Mana extra No Nos ha matado De una forma tan ruin Atacando ahí O sea Tirándonos las chipas a la cara Y se ha robado Otras ruinas de Ramuna Seis vidas nos mata No Cuatro daños Más el ataque Yo creo que todavía no nos mata Todavía no nos mata Si hablo que tengo una chispa en mano Claro Si tiene una chispa en mano Pues sí nos mata No podemos atacar Nos tenemos que quedar bloqueando Nos hace otros cuatro daños O sea Otros dos daños Y otros dos más de aquí Nos quedaríamos en dos Si tiene una chispa en mano Perdemos Podemos activar el farol Una vez Más otra Que lo podemos enderezar Si tiene un choque O cualquier cosa Nos mata Pero si no tiene choque Pues lo tiene Pero no llega No llega el mana Para matarnos en este turno Creo Nos quedamos a dos Salvo que tenga una chispa en mano Porque no puede activar Las ruinas de Ramuna Un daño con eso Que no es suficiente Tampoco Nos quedamos a uno Activamos el farol No le quitamos 15 de vida ¿Verdad? Él puede sacrificar simplemente Las criaturas Si quiere No porque pasaría en mi control Entonces como que no le compensa demasiado Esto tiene amenaza Tendría que hacer doble block ¿Vale? Esto también tiene amenaza Esto es impar Y esto es par Espérate Creo que hemos ganado Es posible que hayamos ganado La partida Espérate Que eso le hace un daño Vuelve a mi control Y le hace un daño Y le mata esto El rival se acaba de Oye que ganamos Ahora que fail Que fail Acaba de cometer el rival No me lo puedo creer Sacrificó Sacrificó lo que no tiene que sacrificar Y ha perdido por ello Bueno Dos partidas con este mazo Me van a dar dos Esta la vi perdida Lirísima desde el principio Oye que mazo me ha divertido Jim PJ Gracias por el follow Bienvenido Ha sido muy bueno A ver Pero que se den más a cuenta ¿Ahorrar el oro Para tirar drafts? ¿O ahora con los sobres dorados Comprar sobres con oro? Pues es una buena pregunta Es una buena pregunta Creo que va a seguir siendo Más rentable Siempre jugar draft Siempre y cuando seas Medio bueno en el draft Si ganas más partidas De las que pierdes en draft Va a merecer más la pena El draft seguramente O sea Comprando sobres Nunca te vas a poder hacer El 4x De una colección Y además es una cosa Que estoy comprobando Ya ahora Porque esta colección No ha jugado nada de draft Y es que es imposible En cambio En otras colecciones Que sí que ha jugado mucho draft Con muy poca inversión De oro y de gemas Me he hecho el 4x De la colección completa Bueno Quita cartas No es la mejor mano del mundo Pero nos la vamos a quedar Le ha liado mucho el rival O sea Yo creo que no nos No ganábamos Si lo hubiese hecho bien Yo creo ¿No? Tenemos que robar Un par de tierras Madre mía La que nos viene La que nos viene Yo creo que ya hemos perdido Voy a quitarle a Clotis Porque va a ser un daño Más constante Y es más difícil Interactuar con Clotis Que es indestructible En cambio Los ferocidones Estos Más o menos Los podemos ir matando No hemos robado tierra todavía Tenemos que robar tierra ya O perder la partida ¿Vale? El rival juega las criaturas Para hacerse daños A sí mismo Antes de atacar Lo cual nos viene muy bien Ah vale Eso tiene más sentido Tú y la rompechizo Tienen la habilidad No interficio Estaba leyéndola otra vez Porque no me acordaba Si daba antimaleficio A todas sus criaturas O solo a ella misma Y al jugador Vale Sí Este el Foyan War No hacía falta Que él lo jugase Pues hemos perdido O sea Incluso aunque robemos Una tierra Ahora mismo Yo creo que perdemos Y encima no hemos robado La tierra La partida perdida Me puedo rendir ya Nos podemos rendir ya Nos hemos quedado Con solo dos tierras El rival ha salido muy agresivo Este turno No podíamos jugar Literalmente nada Y él ya pegaba otra vez De cinco más Más el ferocidón Que venía después Ni siquiera teníamos Un remodel masivo Ni tierras Para poder jugarlo Así que ahorremos tiempo Nos rendimos rápidamente Y listo Vamos a jugar otra partida más Obviamente Esta no ha contado Bueno sí ha contado Pero ha sido muy rápida Así que vamos a jugar Una partida más Bueno ya estoy empezando A entrar un poquito en calor Me ha costado una hora Más de una hora Empezar a A hilar partidas decentes Porque con la monoblanca Que hemos jugado antes No me han salido muy bien Pero ahora están Un poquito mejor Bueno salimos nosotros Victoria garantizada Es lo que se dice En Magic Arena Así que Enuros muy buenas Los códigos de En el 13 de diciembre Salen nuevos códigos Porque salen Nuevas mini expansiones No sé qué Si esa era la expansión Esa de Alquimia Y van a dar un código De tres sobres de Alquimia El 13 de diciembre Si te refieres a eso Te salto toda la mano entera En tres turnos Y tú te has hecho cuatro daños A la siguiente Como si no hubiera pasado Sí es verdad Es verdad Es que además Me he hecho un montón de daño Vale Voy a intentar amarrar Hasta tirar el acontecimiento De extinción Blanca Verde Con mata gigantes Vale No sé a qué nos enfrentamos Por cierto Hemos subido oro Qué buenos somos Catilda Catilda Me gusta menos Voy a matarse Porque da maná Pone contadores Más uno Más uno Y además Creo que la siguiente jugada Que pueda Que va a hacer Nuestro rival Probablemente Probablemente sea una carta De coste tres Es decir Una carta impar Así que no voy a jugar nada Le voy a dejar jugar Una carta de coste tres Que sea impar Y lo mismo Quizás me planteo Hacer acontecimiento De extinción A impar Pero también podemos Esperar un poquito más Veis ahí está Adeline El token Se va a quedar Eso sí Voy a jugar Seoldred Porque como su mazo Es blanco verde Posiblemente Si me puede matar Seoldred Sea con una carta De coste impar Sea la que sea Cataro brutal O fantasma de aerorruina Son coste tres Entonces Si me mata el Seoldred Vale Me pega un montón Y tal Pero el acontecimiento De extinción Sería mucho mejor Y me devolvería Mi Seoldred O en caso de que me juegue Un fantasma de aerorruina Me devolvería Un token 4-4 Que tampoco estaría mal El rival ataca Lo cual es extrañísimo Porque tenemos un bloqueador Que bloquea muy bien No entiendo muy bien El ataque Obviamente No voy a O sea No sé qué tiene Pero quizás Debería bloquear Un 1-1 No lo sé Vale Pero tú pierdes Tu Tu Adeline No me parece Una muy buena jugada De hecho Mira Con esta ecuación Vamos a ver Qué es lo que tiene Por ahí Estaba yo en lo cierto Cáteros brutales Y Talias Vale 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 La ecuación No es muy buena Habría que quitarla De este mazo Tenemos un problemilla Y es que nos quedan 12 de vida Va a pegar como mínimo Otros 3 La Talia Nos va a fastidiar un poco Además es coste par Los cáteros brutales Son impar Ahí viene Talia Quizás deberíamos empezar A plantearnos El nombrar No puedo atacar Es que encima Ha jugado Talia Antes de atacar De modo que yo ya Simplemente Me tendría que bloquear Y ya está Difícil decisión aquí Creo que decir par No es mala idea Le matamos los dos tokens Y Talia Ya sé que tiene otra Talia Y tal Pero bueno Está en 3 tierras Atascado Poder jugar todas sus cartas Y eso Cátaro brutal A una gaste de onda Como que no es la mejor jugada Del mundo Para pegarnos de uno Y la cuestión es que Robemos algo Que nos pueda venir bien Como esta Ese del jefe de sangre Que yo creo que al fin y al cabo Está bien Recuperamos La gaste de onda Y podemos seguir trabajando Tiene otro Cátaro brutal Que podría volver a jugar Perfectamente Y entonces nosotros Si robásemos Podríamos hacer Profesora Onix Y hacer el menos 3 De Profesora Onix Y hacerle sacrificar El cátaro Tratalia Antes de atacar Por cierto Y Uy esto ya sí que es un problema Ahora sí que tenemos Un serio problema Por cierto Una cosa que quizás El rival nos ha dado cuenta Es que tenemos tierras Que se convierten en criatura Ey José Muy buenas Hoy es día de mazo Suscriptor ¿Me habrá tocado? Pues me suena Haber visto tu mazo Se parece a mi propuesta Pero no tengo a la profe Este es el mazo Por cierto De Gaby Hemos dicho que era el mazo Ya no me acuerdo De quién hemos dicho Que era el mazo Se me ha olvidado el nombre Estamos un poco en apuros Bloquear con una colmena Del ojo tirano Es perder una tierra Para matar el matagigantes Pero no matar el matagigantes Nos pone demasiado Contra las cuerdas Y el problema es que Esta Profesora Onix No la vamos a jugar en la vida Vamos a Vamos a bloquear Aquí es 3-3 Todo el rato He estado pensando Que era 3-2 La colmena Vale Perfecto La he confundido Con la tierra de estas Es que era roja Claro hace tanto tiempo Que no jugamos estas cartas Que uno ya pues hasta se olvida Vale Por tanto Todavía no nos morimos Podemos plantearnos Robar carta Con el Castillo de Limbo Oscuro Este turno Estamos a 8 de vida Estamos muy cerca de morir Pero es que no hay otra opción He gastado muchos removals Muchos, muchos, muchos En sus bichillos pequeñillos Si ataca Vale, vale Pues yo creo que vamos a robar carta Perdemos 2 vidas Bajamos a 6 Se ha hecho de noche Y esto tiene Rebatir Pagar 3 vidas Problemas Problemas entre comillas Porque con la profesora Onix Se lo hacemos sacrificar Ah bueno, espérate Elige si sacrificar el bruto O la talia Vale, vale La criatura con mayor fuerza Pensaba que era mayor coste Es mayor fuerza Bueno, en cualquier caso Nos quitamos un pequeño problema Que es esta talia Que nos está bien dificultando Y ahora tendría que atacar A esa profesora Onix Porque si no Si tiene la tierra esta Ni me había fijado en ella Debería atacarnos a nosotros Yo creo ya con la tierra E intentar ganar la partida Vale, ataca a la profesora Onix Estoy pensando Estoy pensando Si bloqueo con las dos Gaste de ondas Al bruto Ir a lunar Le matamos Reducimos esto A A que no nos mate A que no mate La profesora Onix Pillamos 2 de daño Me la voy a jugar un poquito Sé que es muy arriesgado Lo que estoy haciendo Pero creo que puede ser Nuestra única posibilidad Como tiene dañar primero El bruto Nos mataba Nuestras gaste de ondas Antes del daño Con lo cual le damos Menos 2 Menos 2 No nos mata La profesora Onix Y todo instantáneo Conjuro Que podemos jugar Ahora nos daría dos vidas ¿Os imagináis que remontamos Esta partida? Vamos a hacer el más 1 Bajamos a 3 Y vienen Quiero cosas de ganar vidas Por favor Tergrid está bastante bien Dabriel A ver Tenemos que hacer Gancho de 3 Que serían 5 de mana Y nos sobrarían 2 más de mana Para un agarre Infernal Vale Creo que vamos a quedarnos Con Tergrid Posiblemente Esto ya no da vidas Que está reajustado Y muchísimas gracias A TheBodeguero Por ese follow Bienvenido OnePastaOPE ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido también Damos turno Por cierto Solo con jugar esto Ya ganamos dos vidas Antes de que se resuelva Y nos haga perder dos vidas Que remontamos esto Por cierto El rival no ha jugado No me acordaba de la tierra Menos mal que tenemos un removal ¿A quién atacas? Da igual a quién ataque Porque tenemos el removal Ganamos dos vidas Y perdemos dos vidas Así que nos quedamos igual Pero él también pierde dos vidas Y tenemos dos tierras Dos colmenas Del ojo tirano Vale Talia Nos quedan tres de vida Y no tenemos Ni un hechizo Que nos suba Obviamente vamos a por todas ¿No? Lolz Lolz Está bien ¿No? La coacción No nos sirve La coacción nos da dos vidas ¿Eh? Y tenemos solo dos Vamos con Lolz Me gustaría tener algo Que nos dice vidas Pero no es el caso Vale Voy a atacar Porque él no va a bloquear Simplemente Tendría que haberlo hecho antes Antes de haber hecho mis jugadas Haber atacado Para no darle tanta información Al oponente De forma innecesaria Y vamos con la gaste de onda Necesitamos jugar Instantáneos O conjuros Para que la profesora Onyx Nos dé vidas Porque estamos solamente con dos Vale Fantasma Da aerorruina ¿A qué? Al gancho El gancho no hace nada El gancho ya no da vidas Solo las quita Hemos ganado la partida 4, 5 y 2, 7 Tenemos 7 de mana Me la puedo jugar Y quedarme a 1 de vida Me la voy a quedar La vida es para Arriesgarse Esta no la quiero jugar No sirve de nada Tenemos 4 y 2, 6 Y 2, 8 Manás Vale, atacamos con estas Hacemos daño Hacemos sacrificar Criaturas a cada jugador Con la habilidad de Rankle Y no nos llegaba para esto Bueno, podríamos hacer El farol de Tergrit Sí, vamos a hacer El farol de Tergrit Sí Pues el apodo de Beast ¿De dónde viene? No, simplemente me gustó Me parece un buen nombre Para un canal de YouTube La bestia Beast Gaming Venga, cada jugador Sacrifica una criatura Yo voy a sacrificar Esta gaste de onda A ver cuál sacrificas tú Sacrifica a Talia Qué listo Vale, en ese caso Dame una ficha de tesoro Porque creo que voy a crear La Tergrit Va a ser más bonito Jugar una Tergrit Que jugar el farol ¿Se llama farol? Sí, farol de Tergrit Y podría hacer el menos 3 No puedo hacer el menos 3 Porque tiene 2 contadores ¿Vale? Es que estaba viendo Que se iluminaba Y no sabía el por qué Vale, nos queda 1 de vida A él le quedan 8 En un principio El siguiente turno ganamos Porque estos tienen una amenaza Activamos las 2 colmenas Activamos las 2 colmenas La voladora Atacamos con todo Y ganamos la partida ¿No? De hecho viene otra LOL Ahí no nos llega el mana Para las 2 colmenas Solo para una Espérate, somos letales A ver si me estoy colando Bueno, daño letal Representamos Voy a atacar con todo Y ya está Él tiene que bloquear Mucho Ay, tenía el menos 3 De la profesora Onix Le podríamos haber hecho Sacrificar una criatura Antes de haber atacado Nosotros Habría sido mejor Hacer el menos 3 De la profesora Onix Le hacíamos sacrificar El explorador Capitán de Eos No he echado cuentas No sé si estoy perdiendo La partida por hacer esto Espero que no Lado indestructible Al capitán Se vendió Oye, me ha gustado muchísimo El mazo Ha estado muy bien Creo que hemos jugado 3 partidas Y hemos ganado Las 3 partidas Se quedaba 1 Se quedaba 1 Pero se morían Mis criaturas Algunas de ellas En los bloqueos Y con LOL Ponía otra vez Otros 2 tokens Y nos quedamos Y además con la profesora Onix Le hacía sacrificar La que le quedase viva Él se quedaba con nada Y yo con mínimo 3 o 4 criaturas